Tegami Express es una empresa peruana líder en el rubro de Courier, creada con el objetivo de brindar a nuestros clientes el mejor servicio en todos sus procesos, preocupándonos constantemente por mantener altos estándares de calidad y tecnología. Ofrece servicios de mensajería, servicios de paquetería, distribución inmediata a nivel local y nacional, y servicio en línea. Todo gracias a que Tegami Express cuenta con personal calificado y de gran experiencia, el cual desempeña sus actividades diarias con el apoyo de una infraestructura adecuada, sistemas de informática y comunicación de última generación, y modernas unidades móviles que les facilitan brindar un eficiente y puntual servicio.